¡Aurora! ¡Aurora! ¡Milleja! ¡Qué tiempo para malo! Ojalá encontrara por ahí algún vago para inquietar a tomar uno para el frío. ¡Aurora! ¡Cómo va! ¿Qué pelada quieres vivir juntos conmigo? ¿Qué tal será pero vivir con pareja? Ya se ha de ser buena ya tiempito y ya está en el paso de colo. Si vecino Lucho también nos aparece, quiero preguntar, él ya vive con pareja, de saber cómo es la vida. Me parece, es porque tiene que pasar por ahí. ¡Sí vecino Lucho! ¿Qué más vecino? Lo que necesitaba justamente encontrar. Usted sí que estás alegre, ahí cae al pelo, pues es que dice al mal tiempo buena cara. Vecino, te tengo una noticia. ¿Será bueno o será malo? ¿Qué noticia? Es que verás, este, mi novia ya quiere vivir conmigo. ¿Con usted? Sí. O sea, te quieren conseguir serpiente para la casa, serpiente querido, pareja para la casa. Es que usted ya sabe, vivir con la mujer, quiero que me des un consejo, ¿estará bien o estará malo? Chuta, bueno, yo de mí en ese caso me votaría en la peña, pero, pero sabes que este, los primeros meses es una maravilla, es una miel. ¿Y luego? Hasta luego, sí, ya viene la eternidad. Pero sabes que, Chuyo, ¿quiere un consejo usted sobre esto? Sí, 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 quiero que me des un consejo, no, plata, plata, sí, tengo, no. Estas experiencias no son gratis, este, vecinito. ¿Qué? Ponte unito sacándola. Entonces no hay problema. ¿Pegando uno para, para, para hablar? ¿Sería? Claro, para ver si. No te preocupes con la plata, sí. Pues ponte unito ahí, con calma, ya, yo puedo contar mis experiencias. Oye, ¿pero a dónde estamos yendo? ¿A dónde, a dónde, a dónde estamos yendo? A pegar uno, si ya te dije. Claro, yo, ¿dónde la Esperancita? ¿No sabrás? Ah, yo no sabía. ¿Dónde la Esperancita? Sí, sí, sí. Tiene una buena. Yo no sabía. Con dos tacos, ya estás, hombre, sí. Yo te puedo dar buenos consejos. Por ahí sí. Yo no sabía que ven ya aquí. Llama, ya. Aquí es la Esperancita. Aquí es el sapo. Ya, llámale, llámale. Usted con dos copitas estas, ya, queriendo separar de la mujer. Ya, ya, ya. Señora Esperancita. Buenas tardes. Véntanos un traguito para el frío. Por favor. No, no, yo no quiero tener problemas con su esposa, la Aurorita. Ah, no, Aurorita, 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 aquí yo soy pesado. Ven, ven a su unito para pegar con mi vecino. ¿Para tiene el envase? ¿Qué va a llevar? No, 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 ahí ven a su un... Aquí vamos a ver, una mamita para donde ya está. Unito ya, no vas a demorar. Yo le presto, pero luego me devuelvo. Sí, 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 Esperancita. Ah, ya, 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 ya. A ver, tenga. Exacto, ahí sí. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues sí. Ya, ahora sí, ahora sí. Oiga, pero primero, por favor, apáguenme. No pagues. Así, no olviden. Disculpa, señora Esperancita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué da vueltita? Ya, señor. Ya, ahora sí, dime, dime, cómo es la agua. Una vida de pareja. Ya, espera, espera, espera un ratito. Hay que poner memoria primero. Ah, sí, 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 de una. Claro, empieza, empieza. Yo mismo. No, es para ti, ciudad, que me dé un consejo. Ah, hay que poner memoria para... Para recordar todas las penas. No las penas que digo, las experiencias. Ah, la verdad, esa va a funcionar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya, bien. Ahí está. Pero sirve, sirve, sirve. No, no, pero tú. Toma. No, pero sirve, sirve. Verás, verás, vecino. La vida de los hombres es así. Ya. No dejar de mandar de la mujer. Cuidado estar lavando plata. Cuidado. ¿Cómo tú dejar de mandar? Sí, pero más antes de eso ya no. Habla serio, más antes de eso ya. Ahora ya soy ya. ¿Habul? 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 Desde ese día que traje los regalos. ¿Habul? Desde ese día yo ya me pare duro. Veinte minutos después. Tienes que hacer respetar. Hacer respetar a la mujer. No hay nada que ley de la mujer ni... Ni qué cosa. Usted es duro, duro. Oye, pero... ¿Cómo quisiera comprobar? Si es cierto mismo ya mandas vos. Vamos en la casa. Bueno, si es que usted me pones otro de esos, si quieres, vamos a mi casa. El macho. Vamos a mi casa y verás como llego. Pateando a los perros, pateando a la puerta. Si te vas a pateando primero. No, no. Si, vamos a demostrar en la casa. Ya, pide, pide, uno y lo vamos a estar llevando. Sí, sí, pide, pide. Miramos a ti. Sí, sí. Ahí ya, para ver a él. De verdad, a ver si ya mandas tú a ellos, hombre. Oye, si ha sido fuerte esto. Esperancita. 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 ¿Qué quieres? Esperancita. Por favor. No, no, no. Ya no más. Venga, me aprieto un ultimito. Esperancita ya nos vamos. Bueno, por favor. Sí, la ultimita, la ultimita. Ya con esto se me larga por favor. Esperancita ya nos vamos. Vamos. Vamos a mi casa. Ahí te voy a demostrar cómo ser un verdadero hombre. A ver. Sí, sí. Vamos, papi. Tiene esa cosa. Ahora estoy llamando a la policía. Qué policía, ni qué policía. Eso lo digo, no más de nada. Las policías tienen que parar duro, duro ya. A esa mala mujer su rostro tiene bonito. ¿Ves? Ya, ya, ya vamos, ya vamos a acercar mi casa. Ah. Quiero, ahora sí voy a ver, a ver. Aquí, aquí vas a, vas a, vas a hacer un verdadero hombre. Sube, sube, oye. Sube, 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 sube. 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 Coge, vecino. ¿Qué? Coge, coge, coge. Se fue la memoria. Coge el apel. Ya se me agosto listo. ¿Y ahora qué vas a tomar a que podés mostrar? Ahí ya tengo en la casa. Lleva la botella. Ahí ya, ahí ya. Aquí lo que queremos es enseñar lo que soy yo. Nada más. Ya estamos en la casa. Quiero ver qué parte es alfeno. ¡Aurora! ¿Ah? ¡Aurora! 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 ¡Vieja! ¡Aurora! ¡Aurora! Quiero ver, a ver. ¡Duro, duro! ¡Como lucho! ¡Aurora! ¡Aurora, vieja! ¡Vieja! ¡Vieja! ¡¿Cuál vieja estás hablando?! ¡Estás graciado, mierda! ¡Ahora, pero! ¡Qué duro! ¡Este sí lo me dijo que... ¡Como que este sí lo me dijo! ¡Este sí lo me dijo! ¡El intento! ¡El intento! ¡Este sí lo estaba en la casa! ¡No entiendo! ¡Se murió! ¡Un chico! ¡Ya se la haciera! ¡Este tú está por ahí! ¡Ya baneó! ¡Ya bañó!